La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hay que botarlo ¡Gracias! Música Dicen que llora por mi amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufre por mi amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda mi amor, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda mi amor, lo malo hay que borrarlo Dicen que llora por mi amor, eso es mentira, mentira Dicen que sufre por mi amor, eso es mentira, mentira Lo malo no se recuerda mi amor, lo malo hay que olvidarlo Lo malo no se recuerda mi amor, lo malo hay que botarlo Puras mentiras dices tú, puras mentiras hablas tú, a un amor como el mío Nunca le digas mentiras Puras mentiras dices tú, puras mentiras hablas tú, a un amor como el mío Nunca le digas mentiras Puras mentiras dices tú, puras mentiras hablas tú, a un amor como el mío Nunca le digas mentiras, puras mentiras dices tú, puras mentiras hablas tú, a un amor verdadero Nunca le digas mentiras Música Llegaron los carnavales Oye chiquilla que es lo que me has hecho Música De noche te sueño, de día pienso en ti Música Y la chiquilla que es lo que me has hecho Música No se que me pasa que estoy loco por ti Cada momento Pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres Hechicera A cada momento Pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres Hechicera, hechicera, hechicera Oye chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? De noche a tu sueño de día pienso en ti Linda chiquilla, ¿qué es lo que me has hecho? No sé qué me pasa que estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me dicen que eres hechicera, hechicera, hechicera Música Pai, Perú, Tupul, Zulfuigua Música 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 Música